¡Hola ni Valleceros! Síguenos, dale me gusta a nuestro contenido que tenemos día con día para todos ustedes. También te recordamos que si tú tienes desechos, que mejor ir con nuestros amigos de desechos industriales pati que se encuentran en Avenida 5, los patios número 5. Recuerda llamar al 911-117-3428, estos chicos tienen igual el mejor servicio, servicio de báscula, servicio de domicilio para todo tu fe, tu cartón, tu periódico, o revistas, lo que tú tengas, ve con ellos y además de que te llevas un buen billetito porque tienen los mejores precios, así que ve con los hechos industriales pati. También te recordamos que nos sigas en nuestra página Club GV, ahí tenemos en Instagram, Facebook el mejor contenido, pasó el 24, 23 se hizo una rifa, así es que tú también puedes ser ganador, esperamos tener próximas rifas, así es que si tú quieres rifas, regalos, descuentos, sigue nuestra página, sigue nuestro contenido porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, así es que con esto vamos a concluir este hermoso programa 51, sí, y mi querida Fanny, ¿con qué te despides? Bueno amigos, estamos hablando de lo que es el programa, espero que les haya gustado mucho, es un programa que tenemos con máxima velocidad, y recuerden seguirnos en lo que es nuestras redes sociales, y en nuestro canal de YouTube, aparecimos con máxima velocidad de bebé, muy bien, ahí podrán encontrar lo que son los videos de los otros gustados en Veracruz, y bueno, esperemos que les haya gustado, agradecemos mucho su preferencia, y nos despedimos, recuerden usar lo que es su cinturboca, su gel, cuídense mucho, un saludo muy grande a todos nuestros amigos y participadores, bueno, les deseo un excelente año nuevo, y eso es todo bien. Muy bien, mi querida.